Hoy vamos a hablar de cómo tener una personalidad atractiva y equilibrada durante tus interacciones, ya sea en persona o por texto. Llevo algunos meses dando algunos talleres de cómo tener una personalidad atractiva de masculinidad y seducción en colaboración con Raulito Show y próximamente va a colaborar también con nosotros Armando Saucedo. Y uno de los errores más comunes que he visto es que cuando empiezan a darse cuenta algunos hombres que pueden generar mayor atracción con una personalidad divertida, se quieren volver unos payasetes. Cuando se dan cuenta que mantener un poco de misterio es atractivo, se quieren mantener como Sherlock Holmes de misterio y entonces rompen el equilibrio. Se van de una conducta, de una polaridad a la otra, de haber sido un nice guy y cuando hacen un comentario divertido y la mujer reacciona de manera positiva, pum, se quieren aventar 25 comentarios divertidos, lo cual rompe con lo que estamos buscando que hagan. Y lo que estamos buscando que hagan es que tengan una personalidad impredecible y decir 20 chistes seguidos se vuelve predecible. Misteriosa y tratar de guardar misterio durante 20 comentarios se vuelve predecible y ya no hay misterio. Y lo que deben de hacer para tener una interacción bien calibrada es comprender que en una interacción hay dos fases iniciales que no pueden ser invertidas y que una vez que empieces a ver indicadores de interés por parte de la mujer tienes que empezar a conectar. Lo primero que hay que buscar es generar atracción. Si lo primero que haces en una interacción es buscar generar report, confort, conexión, no es que esté mal. Lo que va a ocurrir es que vas a quedar con una persona que puede entrar por responsabilidad personal en la zona de amigos, por falta de atracción. La primer fase es subcomunicar valor, ser divertido, ser arrogante y pasar los cebos cualificadores. Repito, tienes que ser un poco divertido, un poco arrogante y pasar los cebos cualificadores. Los cebos cualificadores son todas aquellas preguntas que te haga una mujer en la primer cita y que la gran mayoría de hombres confunden con que la mujer está conectando profundamente con ustedes y que están entablando una comunicación con muchísima profundidad cuando en realidad son cebos cualificadores. Todo lo que te pregunte una mujer durante una primera cita son cebos cualificadores y los hacen de manera inconsciente. Cuando una mujer te pregunta cuál es tu comida favorita, créemelo, no importa cuál sea el plato más fregón que te hayas comido en el planeta Tierra, no la vas a impresionar. Y no le importa. O sea, yo no he conocido una sola mujer en el planeta Tierra que diga estoy enamorada de fulano de tal, cuéntame qué pasó, su comida favorita es el espagueti y la boloñesa. No, no hay una sola persona que te va a decir eso. Cuando una persona, una mujer te pregunta cuál es tu comida favorita, créemelo, no le importa cuál es tu comida favorita. Lo que va a ver de manera inconsciente es que tanto te cualificas para tratar de impresionarla y la gran mayoría de hombres caen en este error. Les pregunta la mujer cuál es tu comida favorita. Ah, fíjate que una vez probé un espagueti con una salsa de champiñones en un restaurante en Nueva York y era un verdadero espectáculo. ¡Tache! Estás tratando de quedar bien con ella, estás tratando de impresionarla. A los hombres que le preguntan ¿cuál es tu libro favorito? No, fíjate que el último libro que leí de William Shakespeare me parece una verdadera joya. El Mercader de Venecia. ¿Qué métrica tiene este hombre para escribir? ¡Tache! ¡Aburrido! Un hombre genuino, seguro de sí mismo, está autoaprobado y autovalidado y nunca va a tratar de impresionar a una mujer en una primera cita. ¿Y sabes qué es lo que va a ocurrir? Contraintuitivamente, el día que dejes de tratar de impresionar a una mujer se va a acabar impresionando porque te desmarcas del 99% de los hombres. Ahora, si ya comprendiste que no hay que tratar de impresionarla con los cebos cualificadores y por ejemplo te pregunta ¿cuál es tu platillo favorito? Le puedes contestar, fíjate que mi abuela hacía unos molletes espectaculares con pico de gallo. No creo que haya nada que rebase ese platillo. O si te pregunta ¿cuál es tu platillo favorito? No sé si revelarte el secreto pero en Tepoztlán conozco las mejores quesadillas del planeta. Es mucho más genuino, es mucho más atractivo y solamente un hombre que no trata de impresionar a una mujer se va a atrever a dar una respuesta de este tipo. Es el tipo de respuestas donde la mujer dice ¡ay! conocí un niño súper lindo, conocí un niño súper atractivo, conocí un hombre súper carismático. Es muy genuino. Te vuelves genuino cuando no tratas de impresionar a una mujer. Ahora que ya comprendiste que no debes de tratar de impresionar a una mujer porque la mujer solamente se va a impresionar a través de tus resultados, tus conductas y tu comportamiento, otra cosa que hay que hacer es aprender a ser juguetones y divertidos pero calibrados. Esto lo veo también muchísimo en juego de texto. Los empezamos a llevar durante el taller a que no respondan de modo tan lógico pero de repente todo lo quieren hacer en modo emocional y llega un momento donde se vuelve predecible se vuelve aburrido y todo el misterio y la atracción que se estaba generando se pierde. Deben de aprender a tener interacciones equilibradas. Es decir, en algunos momentos ser no predecible pero en algunos momentos conectar con la mujer. Por ejemplo, si le preguntas a una mujer oye, ¿a qué te dedicas? Y te dice soy mercadóloga. Una manera de responder de modo lógico es ¡guau! ¡qué interesante! Oye, esa carrera debió haber sido complicada. ¿Cuánto tiempo te tardaste en terminarla? Eso es predecible es meterte en modo lógico y va a hacer que la interacción termine siendo como una entrevista de trabajo. ¿Sabes cuántas veces le han preguntado a una mujer en una cita ¿a qué te dedicas? ¿Sabes cuántas veces le han preguntado a una mujer cuántos hermanos tienes? ¿Cuál es tu país favorito? ¿Estudias o trabajas? Se vuelven preguntas muy mecanizadas pero sobre todo muy predecibles. La mujer quiere experimentar cierto tipo de emociones. Para que puedas lograr esto te voy a dar algunas sugerencias. Hazle preguntas y a veces búrlate de manera juguetona y divertida de la respuesta. Escucha de manera juguetona y divertida. No estoy diciendo búrlate de la respuesta. O sea si a una mujer le preguntas ¿qué estudiaste? Y te dice medicina no es lo mismo que le digas órale qué aburrido ¿eh? Medicina no qué mal gusto o sea esa pinche carrera está súper aburrida. Eso no es ser juguetón eso no es ser divertido y eso no es ser calibrado. Pero si una mujer te dice le preguntas ¿qué estudiaste? Y te responde estudié medicina con una energía divertida y relajada puedes reírte de su respuesta y le puedes decir eso sí que no te lo creo ¿eh? Tú no no pareces ser una mujer tan inteligente como para poder terminar esa carrera es más te aseguro que a ti era la que te ponían las orejas de burro en tercero de primaria o no pero tiene que ser con una vibra buena onda no te estás burlando de ella no estás tratando de hacerla sentir mal estás siendo un hombre seguro de ti mismo que está tratando de ser juguetón con ella o sea tienes que pasarla bien tú para que ella la pase bien lo que va a ocurrir si lo haces de manera correcta es que te va a ver como un hombre con carisma te va a ver como un hombre con fortaleza emocional un hombre seguro desapegado del resultado pero tienes que tener una vibra juguetona tienes que sonreír a la hora de responderle tienes que estar tranquilo y relajado tienes que darte cuenta que la seducción es un juego y es un juego que tiene ciertas reglas y si sigues ciertas reglas vas a obtener ciertos resultados el problema es que si le respondes no, no te creo tú no no puedes ser una mujer como tan inteligente para acabar esa carrera ¿qué se me hace que a ti te ponen a las orejas de burro en tercero de primaria o no? y ella se ríe no puedes continuar siendo un payaso y que te diga bueno, no o sea yo la verdad es que sí fui una buena estudiante y todo pero pues estudié esa carrera porque mi abuelo era doctor si tú vuelves a sacar otro chiste de no tu abuelo seguro nuevamente no era doctor era como bombero es probable que ya no le dé tanta risa tienen que empezar a calibrar o sea tienen que volverse impredecibles tienen que tener una personalidad donde la mujer no sepa qué es lo que vas a hacer y esto ocurre para todo si a la primera cita la invitaste a un café y la pasaron increíblemente bien te sugiero que no la invites al mismo café en la segunda cita invítala a jugar boliche y después invítala a jugar billar y después la puedes invitar un museo y después pueden ir a comprar un libro juntos y ella decir siempre que salgo con este hombre no sé a dónde me va a llevar pero me la paso súper bien con él tienes que empezar a disfrutar de tus interacciones tienes que tener una personalidad calibrada esto solamente lo van a ir obteniendo con la práctica pero aprendan a calibrar sus interacciones es decir si ella ya se rió de uno de tus comentarios bájale a los chistes puedes conectar un poco con ella cuando estás conectando un poco con ella puedes redireccionar la conversación hacia otro tema si estás conversando con ella por texto y la interacción va muy bien sé impredecible y salte de la conversación sabes tengo que tomar mi clase de piano en este momento después platicamos sabes voy saliendo para el gimnasio después platicamos te comparto algo tengo un compromiso en un momento más me voy a meter a bañar y terminas la interacción en el mejor momento ¿qué va a pasar si terminas una interacción en el mejor momento va a empezar a pensar en ti? eso es un hecho el problema que le pasa a la gran mayoría de hombres es que cuando están teniendo una buena interacción quieren continuar con la interacción todo el día y eso hace que baje el pico emocional y la mujer va a recordar el último momento de la interacción así es que aprende a ser divertido aprende a ser arrogante aprende a ser juguetón pero también sé inteligente sé culto sé misterioso sé impredecible y esto aplica para todo si te gustó este video déjanos un like se viene el nuevo taller de masculinidad y seducción donde va a colaborar con nosotros Raulito Show que lo ha venido haciendo desde hace unos meses y va a colaborar con nosotros Armando Saucedo que es un verdadero crack y el proyecto está muy enfocado en levantar la masculinidad y la autoestima del hombre en que aprenda a mantener un marco sólido dentro de sus relaciones para poder establecer relaciones sanas de largo plazo te vamos a dejar toda la información del próximo taller en el link de abajo no olvides de suscribirte y si crees que este video le pudo aportar valor a alguien que conoces compártelo nos vemos pronto